Música When the grace of God is upon a man Or the grace of God is upon a church The grace of God empowers such a man to do both the ordinary and the extraordinary I want to bring to your spirit that it is possible For you to still grow in grace The measure of grace given to everyone of us And the first measure of which I call the grace unto salvation I would call this fourth measure of the grace of God I would call this the grace of God Ephesians 2.8 Ephesians 2.8 Ephesians 2.8 The book of Ephesians Chapter 2.8 It says For by grace are you saved through faith And that not of yourself, but is the gift of God And every one of us who have been saved by God And that not of yourself, but is the gift of God And every one of us who have been saved by God And every one of us who have been saved by God Have received that measure of grace unto salvation Amen But we read in Acts chapter 4 verse 33 But we read in Acts chapter 4 verse 33 But we read in Acts chapter 4 verse 33 Another dimension of God's grace Еще одно измерение милости Божией The Bible says And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus And great grace Great grace Was upon them all И там говорится И с великой силой апостолы свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса И Божье благословение было на всех них Can I decree over somebody in this house this morning? Can I decree over your life this morning? Can I decree over your life this morning? May great grace come upon you right now in Jesus name May great grace come upon you right now in Jesus name Great grace Great grace Grace unto salvation But great grace was upon them И великая милость была на апостолах But I don't want you to stop at this dimension of great grace But I don't want you to stop at that dimension of great grace But I don't want you to stop at that dimension of great grace Y Pablo dice que la gracia de nuestro Señor fue muy abundante con la gracia y el amor que están en Cristo Jesús. Y hay una dimensión de la gracia de la gracia de Dios. Esto es el amor de la gracia de Dios. Puedo que esa gracia llegue a tu vida en el nombre de Jesús. Puedo que esa gracia de Dios te dure esta gracia en el nombre de Jesús. Es el amor de la gracia de Dios. En el capítulo 1 de Petro capítulo 4 y 10. 1 de Petro capítulo 4 y 10. 1 de Petro capítulo 4 y 10. Y ahí dice que cada uno ha recibido un hermoso. Que es un hermoso, para servir a uno a otro. Daba que nosotros somos un hermoso de la hermosa 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 de Dios. Y así, tenemos una hermosa de la 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 hermosa Y impusca esta miedos de la gracia de Dios resta en tu vida en el nombre de Dios. Y recuerda que desde la plena de Dios nos obtuvimos la gracia de Dios. Así que el primer paso es dar tu vida a Cristo. Y debemos ser un hijo de Dios. Y debemos ser un amigo de Jesús. Y Jesús debería ser tu Señor y Señor. Y debemos saber por sure, por sure, y debemos ser más seguros de que eres nacido de nuevo. Y debemos ser más seguros de que tu nombre es escrito en el libro de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Y debemos ser menos goleas de la Cámara 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 de Dios. Nos deberíamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. Nos deberíamos crecer en nuestro conocimiento de Dios. 2 Peter 1 y 2. 2 Peter 1 y 2. 2 Peter 1 y 2. 3 Peter 1 y 2. 2 Peter 1 y 2. 3 Peter 1 y 2. 4 Peter 1 y 2. si se velo con la paz y no se reúnen a Dios así que si se velo con la paz y la paz se reúnen a Dios así que si se velo con la paz y la paz y la paz будут приumножаться. Amén. Tres. ¿Cómo creemos en la gracia de Dios? 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 Ahora, debemos entender. Que cada vez que llegas a la servicio, en este casa, llegamos a la gracia de Dios. Cómo creemos en la gracia de Dios? ¿Cómo creemos en la gracia de Dios? ¿Cómo creemos en esa gracia? Le Mike en la gracia y la humildad de Dios la vida y nos ayudó a ser quien estamos hoy y cada vez que te vayas y cada vez que te vayas no te vayas no te vayas y 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 te vayas a veces de mi ¿Cómo me creas en Source? James 4, 6-8 James 4 James 4 James 4 vayas vayas 6-8 y Biblia dice como dir un leagas y Biblia nos dice y Biblia nos dice y Biblia nos dice y Biblia nos dice que muchas gracias que Klepeas y Biblia nos dice y Biblia nos dice Y Él da más mimo. Si usted tiene esta medida de mimo. Dios puede dar esta medida de mimo. Y Él da más mimo. ¡Oh! Recibe más mimo en el nombre de Jesús! ¡Oh! Recibe más mimo. Y ahí se dice que Él da más mimo. Y ahí se dice que Dios resistió a los orgullosos. Pero da más mimo. ¿Ves querido más mimo? ¡Vamos! ¡Sumirir! Debería ser humilde. No puedes dejar de ser orgulloso, de vivir una orgullosa vida. Si quieres mover de una dimensión de gracia de Dios, eres humilde en el corazón. Porque dice, «Suscríbete a Dios». «Suscríbete a Dios, y él va a ir de ti». Si eres humilde, Dios te da gloria. Dios te da gloria. Y cuando te dirige a Dios, de vivir, tienes que obedecerle a ti. Y cuando te dirige a Dios, de vivir, de vivir, Y cuando te dirige a Dios, de vivir, de vivir, de vivir. Y cuando te dirige a Dios, «Ostavis a mi familia», Él debería hacer esto. «Ostavis a mis hijos alone, Él debería obedecerles a ti». Porque te dirige a Dios, porque te dirige a Dios, y entonces Dios te da más gloria. Y entonces Dios te da más gloria. Y tú puedes decir a Dios, «Suscríbete a mi cara en el nombre de Jezus». Y la Biblia dice que Dios te va a obedecerle a mi cara de Jezus. Y la Biblia dice que Dios te va a obedecerle a ti. Y la Biblia dice que Dios te va a obedecerle a ti. Y Él va a obedecerle a ti. Y Él va a obedecerle a ti. Amén. ¿Quién quiere más gloria esta mañana? ¿Quién quiere más gloria esta mañana? Y tú debes correr por Dios. Y tú debes correr por Dios. Y tú debes tener una pasión por Dios. Y tú debes tener una pasión por Dios. Deía de los apóstolos, главa 4. Just play something soft there. We're getting ready to pray. Acts chapter 4. Which verse 33 is the main scripture for this service. Y 33 stich was the main scripture for this prophecy. The apostles could assess great grace. The apostles could assess great grace. Because they followed these four steps. Because they followed these four steps. They already knew the Lord. They already grew in the knowledge of God. Y after they had been bitten and persecuted for the sake of Christ. And they came before the throne of grace. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a orar. En versículo 29, le damos la oración. Y ahora, Señor. Veamos a los errores. Veamos a Dios, que con todos los brazos, ellos pueden hablar tu palabra. Damos a todos los brazos, que los brazos y bendiciones pueden ser creados por el nombre de tu Padre, Jesús. Los brazos y bendiciones, que los brazos y bendiciones pueden ser creados por el nombre de tu Padre, Jesús. Para recibir ayuda y bendiciones en tiempo de necesidad. Y la Biblia dice, donde los brazos fueron creados. Y la Biblia dice, donde los brazos fueron creados. Y el Espíritu Santo se volvió de nuevo. Y el resultado de eso, la Biblia dice, con gran poder, con gran poder, los apóstoles que les pred�anaron los reçoes de Cristo y la gloria de Dios fue en ellos. Y la gloria de los hermosos fue en ellos. No sé dónde están hoy con tu marcha con Cristo. Pero donde estés, quiero que ustedes sepáis, que todavía pueden acceder más gloria. Y pueden acceder más gloria. Si abriste su corazón a Dios. Si abriste a Él en tu corazón. Si abriste a Él en su nombre. Por la gracia de Dios, que trae a la visión que aparece a todos los hombres. Si abriste a Él en tu corazón. Si abriste a Él. 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 Esousa a Él. algo bueno ocurre en tu casa algo bueno ocurre en tu familia, en tu negocio, en tu carrera y especialmente después de este descanso muchos de nosotros hemos estado en cada lado y, por supuesto, sentimos que no hay esperanza tengo un palabra para ti esta madre pero tengo una palabra para ti Zechariah 9, versículo 12 Zechariah 9, versículo 12 ahora escucha el palabra del Señor para ti vuelve a tu fuerte esperanza, all prisoners de esperanza donde dice idete домой, uzniki prisoners of hope idete домой, uzniki надежды yo declaro que voy a renunciar a ti doble 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 oh no 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 o no Y, наверное, y a suerte el cuerpo este mañana. ¿Vos, возможно, se puede que hay una enfermedad en el cuerpo? Hay suficiente gracia en este hogar, para que te salga tu heredad. Hay suficiente gracia. Hay suficiente gracia. Hay suficiente gracia. Your grace has found me just as I am Empty-handed, put a life in your head Your grace, your grace has found me just as I am Empty-handed, put a life in your head Your grace has found me just as I am Wherever you are, come this morning, we're going to pray with you Come, we're going to pray with you this morning And the grace of God will touch you The grace of God will rest upon your home Exceeding grace, abundant grace Manifold grace of God Will come upon you this morning Sing, majesty Majesty Oh, majesty 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 Oh, da, 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 da Majesty Say your grace has found me, come on, say your grace Your grace has found me just as I am Come on, pray, church, pray to the Lord, come on Empty-handed, put a life in your head Your grace Your grace has found me just as I am Empty-handed, put a life in your head One more time, say your grace has found me Your grace has found me just as I am Your grace has found me just as I am Your grace has found me Empty-handed, put a life in your head Now those of you in front this morning The grace of God has found you The grace of God has found you Feel out there, please I want everyone of us to pray together I want us to pray together I want you to pray together Those of you out there, begin to talk to the Lord Say Father, abundant grace So, Lord, I need great grace The man and the grace of God In the name of Jesus Come on up your man, I'm begin to talk to the Lord right now El Señor dice a las que Dios les bendiga Pero le 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 a más allá de la iglesia Quiero decirle a Dios 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 Que Dios te kilos de mis vidas Quiero decirle a Dios Quiero decirle a Dios Dios mío, yo necesito mucho amor Ahora, en este periodo de mi vida necesitamos gracia, dame gracia Dame gracia, para que siga, Jesús Dame gracia, no te da luchar, Jesús Ay, Dios mío, no te da luchar Ay, Dios mío ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!